Música Versículo 13 dice Desde el versículo 13 ya vamos a ver la grandeza de nuestro Señor Dice así Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas Y nos trasladó al reino de su Hijo amado ¿Saben que dos cosas maravillosas dice este versículo? Primera cosa maravillosa de este versículo Él lo hizo No, yo he elegido a Jesús Yo he aceptado a Jesús Yo he hecho esto Yo me he santificado Yo voy a la iglesia No es Él el que te anima a ir Es Él el que por la mañana pone en tu corazón el deseo de ir a la iglesia ¿Cuántos domingos faltas? ¿Y por qué uno vienes? Porque Él se mueve y dice Venga hija ves Es Él el que hace las cosas Tú no elegiste a Dios Dios te eligió a ti El problema de los que aceptan a Dios Y creen que yo acepté a Jesús Se creen que le han hecho un favor No, a mí me han ofrecido ¿Cuántos te niegan y yo te acepto? No hermano, tú levantaste la mano Tú has creído Y tú estás hoy aquí porque Él te quiere a ti No porque tú lo quieres a Él Hay gente que dice ¿Cómo me va a querer el pastor si estoy sucio? Nadie llegó a la iglesia limpio Todos empezamos sucios Él te quiere sucio Y Él te va a limpiar Él te va a santificar Él te va a purificar No pastor, soy yo el que hace las cosas Sí, pero Él pone el hacer y el querer Es Él el que hace las cosas Nunca creas que algo depende de ti Levanta siempre las manos y das gloria a Dios Qué bueno fue el sermón Qué bien predicó el pastor No, 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 no Da gloria a Dios Qué bien habló el Señor Qué bien tocó el grupo de alabanza Hoy sentí la presencia Eclisia Hoy el grupo de alabanza estuvo genial No, dar a gloria a Dios Fue Dios Oh pastor, qué palabra Hoy habló tremendo No vas a darle la gloria a Dios Porque si el pastor viene sin Dios Tú no aprendes nada Tú no recibes nada Y tú no sientes nada Si el sermón te edifica hoy Es porque Dios está aquí arriba Es porque Dios quiere hablar contigo Y si desde ya Dios está hablando a tu corazón No es porque el pastor hoy preparó un muy buen sermón No, el pastor dijo ya en el mensaje Que hoy el sermón iba a ser una maravilla El pastor ya dijo ya en el mensaje Que el sermón iba a estar muy bien El pastor ya dijo en el mensaje No, yo lo dije Porque sabía que hoy yo iba a abandonar mi vida en Dios Y siempre que le das el tiempo a Dios El sermón es bueno El problema es que ahora me pongo a hablar de mí Hermano, yo había preparado muy buena manera Esto se ha roto No puede apagar eso Vamos a ir a la Biblia hoy con nosotros Versículo 14 Confiaremos en Dios, ¿no? Dice en quien tenemos redención El perdón de los pecados La segunda cosa maravillosa que ha hecho Dios en ti No es solo quitarte de las tinieblas y llevarte a la luz Quitarte de las tinieblas y llevarte al reino de su Hijo La segunda cosa que ha hecho Dios en ti es Perdonarte tus pecados Hermano, hoy no pienses No seguir en la iglesia No, es que yo no lo merezco Entonces me siento mal ahí Yo siempre que alguien me viene así Digo, vente sintiéndote mal Vente sucio Vente limpio Vente como quieras Pero vente Este es el lugar donde hay que estar Sucios y limpios Los limpios para limpiarse más Y los sucios para empezar a limpiarse Otra cosa es que no quieras venir Pero no usemos excusas Hermano, la mayor obra que Dios ha hecho En aquella cruz es perdonarte Pastor, ¿cómo me va a perdonar Dios? Usted no sabe yo lo que le he hecho a mi esposa Hermano, Dios ha perdonado a violadores Dios perdona a un terrorista Si el señor Osama Bin Laden Hubiera dicho el último día de su vida Me arrepiento, Dios lo perdona Si Hitler el último día de su vida Después de exterminar miles y millones de judíos Hitler dice Lo siento, creo en Jesús Y me arrepiento Hitler está en el cielo Porque Dios no mira lo que has hecho ayer Dios mira si te arrepientes La gente dice Pastor, eso no es justo No es justo que nadie esté en el cielo Pero si tú tienes perdón Dios te perdone Lo maravilloso de nuestro Dios Es esa palabra, perdón Hay gente que va a la iglesia Y dice Pastor, ore por mí Me cuesta perdonar Dios nunca me ha dicho Hijo me cuesta perdonar A Dios no le cuesta nada Hoy es tu momento perfecto ¿Saben para qué? Para decirle al Señor Perdóname Yo no sé lo que has hecho ayer Ni esta semana No sé si estás peleado con tu mujer No sé si has peleado con tu mujer No sé si has hablado mal de tu hermano No sé qué has hecho esta semana Igual has traicionado a tu familia Igual has traicionado a tu esposo Igual has traicionado a tu esposa Pero nada importa Si pides perdón a Dios La palabra perdóname Puede cambiar toda tu vida Pero tienes que pedir perdón Nadie puede ser perdonado Si no pide perdón Y Dios hoy te ha traído aquí Con el único propósito también De que hoy te arrepientas De tus pecados Hay gente que dice Pero Jesús Nos perdonó una vez Y para siempre Hermanos Yo leí una vez así Paul Washer Dijo Quien se arrepintió de verdad Se sigue arrepintiendo Todos los días Y yo me di cuenta de eso Porque cada día Le pido a Dios perdón por algo Incluso los días Que me da la sensación Que no he hecho nada Siempre hay un detalle Que tú sabes Que Jesús Lo había hecho diferente Una palabra Un gesto Miren a mi cualquier cosa Me invitan a un sitio Pastor venga tal Solo no ha venido A veces me cuestionan Y si tenía que haber ido Y ya pido perdón Señor perdóname Porque igual tenía que haber ido Y no fui Cosas así La prueba de que conoces más a Dios Es que cada día le pides perdón Por cosas más simples Hay gente que dice Ay me encontré con Dios Le pido perdón por todo Miren hermanos Quien conoce a Dios de verdad Todos los días Se encuentra algo Por lo que pedir perdón Cuando yo me convertí Cuando conocí al Señor Me acuerdo que yo pedí perdón Por lo que fumaba Por lo que bebía Por lo que le había hecho a mi madre Y por un montón de cosas Súper graves Así Y yo dije Ya está Me he limpiado He pedido perdón Por ser mal hijo He pedido perdón Por irme a las fiestas Y beber esto Y fumar aquello Y estas cosas Ya estoy bien Ahí empiezo a conocer la escritura Y empiezo a conocer la palabra de Dios Y empiezo a conocer lo que Dios quiere de mí Y empiezo a entender Lo que es la mentira Que la mentira No es decir una mentira Es decir la verdad Y entiendo que no hay mentira Grande y pequeña Hay mentira Y que si llaman de Yastel Y me dicen Perdón Usted es el titular de la línea No, yo solo estoy aquí Limpiando la casa de los señores Ahora no están ¿Qué mentira es esa? ¿Pero es mentira o no? No, pastor O si viene una persona En un semáforo Vendiendo clínex Y yo hago así Ah, perdona No tengo Y ni siquiera mire el monedero Y en el fondo Sé que tengo Lo que no quiero dar Hermano Yo he llegado a ser tan mal educado Que a mi gente Que me ha pedido una limosna Y digo No te doy Pero no es que no quiero No me salgo Te podía mentir Y decir que no llevo Pero es que lo he ruido Porque sé que te lo vas a gastar en bicis Pero hermano Es que no hay mentira pequeña Hay mentira y hay verdad En esta vida Hay mentira y hay verdad Hay mucha gente Que mienta al pastor Cada sábado Cuando dice Pastor No voy a ir por esto Esto y esto Cuando realmente La frase sería Pastor No voy porque no me apetece Dios te vea Hermano Sé sincero Sé honesto La honestidad Abre puertas En esta vida La sinceridad Abre puertas Sé sincero No es ser mal educado No confundan términos Yo le digo toda la cara Que el pastor me ha dicho Que sea honesto Ya no me guardo nada Bla, 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 bla Eso no es ser Sincero hermano No es ser un malentrado Si aquí todos empezamos a tirarnos las bolas a la cara Es una sinceridad Eso es una batalla campana Va a parecer esto La viento Una guerra en toda regla No hermano Sé sincero con la gente Sé sincero contigo mío Y sé sincero con todas las áreas de tu vida Con todo Ves que la policía te para en la cuneta Porque no llevas el cinto Y antes es que el policía se acerca a la ventana Te lo pones para decirle No, si lo llevaba No, mientas No, agente No, no Se me ha olvidado Se me ha olvidado No Y además Si te pasas de gracioso Salen mal A mí el día que me montaron por ese cinturón Me puse tan nervioso Que cuando me dijeron El primer año de carnet de coche Me montaron por ese cinto 300 euros y tres puntos del carnet Y me puse tan nervioso Yo tengo un problema Que cuando me pongo nervioso Digo tonterías Que la gente viene y me dijo Disculpe, ya sabes por qué le voy a montar Y yo dije No, iba rápido Y me dice No, no es por eso Es porque me iba a cinturón Le señalé del pantalón Y dije ¿Y esto qué es? Y me puse tan nervioso Muy tenso 300 euros y tres puntos El primer año de conducir Hermano Hay que ser honesto Estaba el otro día en el semáforo de aquí Este que hay justo antes De cruzar la calle para ir a la iglesia Y me había escrito Ecclesia Y yo me puse el móvil en el musgo Aprovechando que estaba en rojo Y empecé a contestar el whatsapp Y se puso una moto de estas Yo miré No venía policía Y yo Contesto Y me pareció la motillo Y se me puso al lado Y me dijo así Y yo pensando Ya está Ahora ahí El paro Multa Yo cuando lo miré Bajé la ventana Y dije Agente Solo he contestado Porque estaba en rojo Y no le he tocado más el teléfono Es la verdad Me dice Guarda el teléfono Y yo Ay Cuando uno es sincero Te aseguro que Dios Te respalda Sé sincero Aunque tú creas Que la sinceridad Te va a meter en un hoyo Sé sincero Porque Dios es fiel Porque si yo le llego a decir A la gente Agente No, pero de verdad Parece otra cosa Pero la gente me dice Ahora por mí es tu parte Por ser honesto hermano Yo creo que las cosas salen bien La honestidad abre puertas A veces te lleva por un camino Más largo y más difícil Porque normalmente la gente Miente para coger atajos Pero los atajos No te llevan a ningún sitio La mayoría de veces Los atajos son calles sin salida Hermano Dios ha marcado un camino En tu vida No tengas prisa Por llegar antes Hasta el final Y no cojas atajos Ni vías de escapatoria La autopista Que Dios ha marcado Por tu vida No tiene salidas Es una autopista recta Y tienes que llegar Hasta el final La vida no tiene atajos La vida no vale La gente coge atajos No pago impuestos No hago aquello Me pongo esto Me hago esto Me va a ir mejor No soy honesto Y Dios te va a bendecir La maravillosa obra De Jesús Fue perdonarnos Y no tienes que coger Atajos con Dios Él te ha perdonado Él quiere lo mejor Para tu vida La gente me dice Pastor esa frase Es de la prosperidad ¿Por qué hay gente Que ha muerto Siendo cristiano? ¿Por qué Dios Ha tenido mártires? ¿Por qué era lo mejor Que Dios tenía para ellos? ¿Creen que no es una obra Bonita morir por Dios? Cuando yo digo para ti Que Dios tiene lo mejor Para tu vida No te estoy diciendo Que vas a ser rico Te estoy diciendo Que lo que venga Es porque Dios quiere Y es lo mejor para ti Pastor yo nunca Tendré una casa propia A lo mejor Dios No te la quiere dar Pero aunque vivas siempre De alquiler Es lo mejor Que puedes tener Porque si viene de Dios Es lo mejor Hermano Es mejor en un desierto Con Dios Que el paraíso sin él Es mejor vivir de alquiler Con Dios Que es de vivir De propiedad y sin Dios Como un hombre dijo una vez Prefiero estar en el fuego Con Dios a mi lado Que estar fuera del fuego Y sin él Prefiero sentir El calor de un horno En mi piel Sabiendo que Dios Está conmigo Que sentir la brisa marina Del Caribe Sabiendo que estoy sin Dios Porque lo que hace De mi vida Un lugar mejor No es donde vivo Y no es con quien estoy Es si Dios Está conmigo Tu marido y tu mujer Un día está Y mañana no No porque te deje Porque la gente muere Tu hijo un día está Y mañana no Tu familia un día está Y mañana no Y si tu alegría depende De esta gente Fíjate que te digo una cosa La depresión está A la vuelta de la esquina Vas a ser la típica mujer Que dentro de unos años Venga pastor Mi vida no tiene sentido Me he quedado sola Ah Yo no te avisé No pongas tu alegría en gente La gente está para amarla Y para disfrutarla Pero no para depender de ella Amo a mi hija Es lo único que le da sentido A mi vida Pues en cuanto tenga 18 Te dirá lo que dicen todos Y en cuanto pueda Me voy Como tú lo dijiste Te crees que la tuya Va a ser única y especial Y va a querer estar Hasta los 40 contigo Y no voy a tener hombres Y voy a meterle a mi hija En la cabeza Que los hombres son un estorbo Y vamos a ser unidas Para siempre Ella y yo Yo me moriré Y ella estará A mi lado Con 50 Cuando tenga bien Te va a querer salir Va a conocer a un príncipe feo Ninguno te va a parecer bien Porque en el fondo Lo que no quieres Es perder a tu hija Puede venir un príncipe azul Hombre de oración Hombre de palabra Pero tú no la quieres perder Y va a decir No, no te conviene Y ella te va a decir Lo mismo que tú le dijiste A tu madre Cuando tuviste tu primer novio O tu primer marido Tampoco te conviene Pero has hecho lo que te da la gana Tu hija también lo hará Te quedarás sola Con 4 gatos Y dirás ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y Dios te mirará desde arriba y dirá Yo sigo aquí Defende de Dios La gente viene y va Ay, me siento tan realizado Tengo el trabajo de mis sueños Mañana llega el jefe y te iré Así Ah, tengo el coche que siempre soñé Mañana se gripa el motor Y hay que cambiar Porque normalmente también El coche que soñamos Solo las piezas Ya valen más Que el que teníamos antes No pongas tu dependencia En nadie más que Dios Él es el que te ha llevado a la luz Él es el que te ha perdonado Los pecados Él es el que te levanta Cada mañana Tu hija no te despierta Por las mañanas El que te despierta Para poder amar y cuidar A tu hija y a tu hijo Es él Tu vida depende de Dios Y Dios se merece Que lo recompenses ¿Cómo pastor? Haz un pacto ahora Trae 500 euros a la tal Y dale eso a Dios No Dale tu vida No estás en una iglesia Y te va a decir Dale un pacto Dale dinero Bendice a Dios No Dale tu vida Es el mejor regalo Que le puedes dar Dios quiere que lo busques ¿Saben cuando se alegra Dios? Cuando se acaba el culto Y esta noche no piensas Ah hoy ya cumplí mi hora Mi tiempo de cristiano No cuando llega la noche Que no hay nadie más Y en una esquinita de tu cama Dices voy a estar media horita más con él Solo es él y yo Eso es darle tu vida Venir a la iglesia No es darle la vida a Dios Es venir a la iglesia Darle tu vida a Dios Es otra cosa Darle tu vida a Dios Es que cuando sales De las puertas De tu congregación Sigues con él Hermano Dios nos ha perdonado Se merece o no se merece Nuestra amor Se merece o no se merece Nuestra adoración Se merece o no se merece Nuestra adoración Ahora sé consciente Le estás dando a Dios Lo que se merece Después de haber hecho Tanto por ti Pues ya es hora De empezar No lo sigas Dejando para mañana No sigas relajado En la fe No sigas buscando A Dios De cualquier manera No sigas yendo Un día Sí, dos, no Un domingo Sí, otro no Ve siempre Y empieza a ir A los estudios Y empieza a ir A la oración Dale a Dios Tu vida Vuélvete un cristiano De verdad El otro día Yo doy gloria a Dios Por lo que voy a decir Ayer estábamos En un sitio Había una fiesta De unos brasileños Donde Clicia Llevó pastel Unos dulces Y unas cosas Y el hombre De esa fiesta Ya había dicho Más de una persona Que habla siempre Bien de mi esposo Dice Yo he conocido A muchos creyentes Pero Clicia A mí me transmite paz Y no es la primera persona Que dice eso de mi mujer Gente de esta iglesia Ya lo había dicho Y gente de fuera Lo mejor es que gente atea También me lo dice Cuando te lo dicen los ateos Eso es como lo dices ¿Saben? Los borrachos Los niños Y los ateos Siempre te dicen la verdad Los cristianos Pero los borrachos Los ateos Y los niños Sí Y ¿Saben qué le dije yo A esa persona Cuando me dijo Él me ha dicho Que conoce a muchos creyentes Pero De todo tipo Pero que Clicia Es diferente Porque le trae paz ¿Saben qué digo yo siempre? Conocer a muchos creyentes No es conocer a muchos cristianos Porque creer Que hay mucha gente Pero ser como Cristo No son todos Tú no tienes tiempo Ahora de tomar una decisión De voy a ser un buen creyente No, tú tienes tiempo De decidir hoy De empezar a ser Un buen cristiano Tú tienes que ser Como Cristo ¿Vale? Por lo que Él ha hecho Por nosotros Versículo 15 Dice así Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda La creación Él es la imagen Del Dios invisible ¿Saben qué significa eso? Hay un texto De la Biblia Que dice Nadie ha visto Nunca A Dios Y yo te digo una cosa ¿Has visto a Dios? Sí Quien ve a Jesús Ve a Dios Nadie vio personalmente A Dios El deseo de Moisés ¿Saben cuál era? Yo quiero verte El deseo de Moisés Era ver a Dios Moisés había visto El maná caer Moisés había visto El mar brise Moisés había visto Una columna de fuego Moisés había visto Una luna tapando el sol Pero Moisés quería más Porque Moisés sabía Que ver eso No es ver a Dios Que milagros Pasan en todas partes Y no siempre Los hace Dios Moisés quería ver a Dios Y Moisés solo tuvo La oportunidad De ver una parte de Dios Que cuenta la historia De lo que Moisés vio Fue las espaldas Pero nadie podía ver a Dios Porque quien veía a Dios Iba a morir En el instante Pero dice la palabra Que él era la imagen De Dios invisible ¿Saben qué pasa? Yo esto lo voy a decir De mi propio pensamiento Y que Dios me perdone Si me equivoco El gran problema De la humanidad Es que Al ser un Dios invisible El deseo del corazón De muchos de sus seguidores Era yo quiero verlo Yo quiero tocarlo Yo quiero sentirlo ¿Y saben qué hizo Jesús? Permitió a una gran parte De la humanidad Ver a Dios Tocar a Dios Y sentir a Dios Porque no era lo mismo Que viniera un profeta Y dijera Así dice el Señor Que que viniera Dios mismo Y dijera Ama a tu hermano Ama a tu prójimo Quien veía a Jesús Veía a Dios Porque Dios es Cristo Cristo es Dios Él es la imagen De Dios invisible Y ahora te voy a hacer Un análisis muy hermoso Mucha gente De la iglesia Te dice así Y yo no sé Si a ustedes Se lo habrán dicho Tú no mires a la iglesia Ni mires a los hermanos Ni mires al pastor Porque te vas a decepcionar Tú mira a Dios ¿A cuántos les han dicho eso? Alguna vez A mí al principio No lo hice Tú no mires al pastor Ni a los hermanos Ni a la iglesia Tú mira a Dios Porque ellos te fallarán Pero Dios no te falla Pero Pablo Vivir como Dios quiere Y vivir como Dios quiere que vivamos Hacer las cosas Como Dios quiere que las hagamos Y decirle a la congregación Hermanos Si yo soy su pastor Tómenme como ejemplo Porque yo estoy siguiendo al Cristo Si yo como pastor Les tengo que decir a ustedes Miren arriba No me miren a mí Que les voy a fallar Yo ya mejor Me bajo de este púlpito Y hago la vida como me da la gana Porque si un pastor No es un buen referente No es un pastor No, yo voy aquí Porque el pastor predica bien Yo no soy un predicador Yo voy aquí Porque el pastor predica bien Yo no soy un maestro Un pastor es un referente Un pastor cuando toma una decisión La gente tiene que ver Y decir Esa decisión es sabia La ha tomado con cabeza No la ha tomado de corazón Cuando un pastor decide hacer una cosa La gente tiene que ver sabiduría En sus decisiones Cuando un pastor habla La gente tiene que ver sabiduría En sus palabras Cuando llega un invitado La gente tiene que ver El amor de Cristo En su manera de tratar a los invitados Cuando predica Tiene que ver a Dios hablando Tú no buscas un predicador Un pastor que no es un ejemplo No es pastor Hermanos Si tú no ves un ejemplo En tu pastor Estamos mal Si tú no ves un ejemplo En alguien de la iglesia Estamos mal Porque una iglesia Que no es ejemplo Hermano No es iglesia ¿Sabe por qué la gente No quiere a Dios? La mayoría de la gente Tiene un problema con la iglesia No, yo he perdido la fe Mala gente Hermanos Si vamos a excusarnos Detrás de un mal comportamiento Cerremos las puertas Vayámonos al mundo Que cada uno En su casa Y todos felices con Dios Pero yo no voy a decirle a la gente No te busques otra iglesia Porque hipócritas hay en todos lados Mentirosos hay en todos lados No, ven aquí Porque aquí vamos a ser la iglesia De Cristo Mi sueño no es tener una iglesia más Que tapemos la sociedad Y le digamos a la gente Ay, es que no hay iglesia perfecta Pues Dios Vienen a buscar Una novia perfecta Muchos se van a quedar en la calle Porque le dicen a todo el mundo No hay pastor bueno No hay iglesia buena No hay nada bueno Que imitar No hay nada bueno Que seguir Pues ya es hora de que haya Yo no voy a estar Que la gente diga No es encaminando por fe Quédate aquí Si en el fondo de iglesia Te vas a fallar en todo No hermano ¿Sabes por qué te tienes que quedar aquí? Porque yo estoy trabajando Para que la gente viva con Cristo Porque yo estoy trabajando Para que entiendas La palabra de Dios Yo estoy trabajando Para que recibas La verdad de Dios Y yo estoy esforzándome Por la gracia La misericordia Y con la ayuda de Dios Y es el que lo está haciendo En que toda la gente De frutos Esta iglesia Va a ser un ejemplo Cuando yo digo Que quiero impactar Barcelona No es con teatro No es con música Es con frutos Barcelona necesita ver la iglesia Con Brian Ayer hablábamos El mayor problema De la gente Es la iglesia No quiero saber la iglesia No quiero saber la iglesia Le digo Brian ¿Sabes cuál es el problema? Que salen a evangelizar Y le quieren meter a Dios En la cabeza A un pueblo español Que tiene el corazón Cerrado A la iglesia Barcelona necesita Ay vosotros sois diferentes No Esto es lo que hay que hacer ¿Por qué yo quiero ir allí? Porque mi objetivo No es tener una iglesia Ya pero es que Una iglesia perfecta No nosotros Queremos ser con Cristo ¿Por qué ayudáis a los pobres? Porque Cristo lo haría ¿Por qué abrazáis a la prostituta? Porque Cristo lo haría ¿Por qué os sentáis Con el drogadicto? Porque Cristo lo haría Oye ¿Por qué os juntáis También con los musulmanes? Ah no Es que los evangélicos Dicen Eso es ecumenismo Huid de los católicos Eso es ecumenismo No Porque Cristo lo haría Porque Cristo comió Con pecadores Pero también comió Con religiosos También comió con judíos Hoy te juntas Con un católico Hablando Hacen una foto Y en Facebook ponen Pastor evangélico ecuménico Se empiezan a juntar Las religiones Acaba el mundo ¿Cómo gana un católico? Por teléfono Perdone El padre de la iglesia Del tobogán De Viladecán Si soy ovides Que tengo que hablarle Dios Venga aquí No Que voy a ser ecuménico Lo hago por teléfono No hermano Que yo no practique Las mismas enseñanzas Que yo no practique Las mismas cosas No significa que tenga Que estar a kilómetros De distancia Al cura Se le gana como al ateo Tomando un café Y cara a cara Al musulmán Se le gana como al ateo Tomando un café Y cara a cara Al judío Se le gana como al ateo Y al ateo igual A todo el mundo Se le gana igual Cara a cara No por teléfono Que digan ecuménico Que digan lo que quieran Dios no hace Acepción de personas Para Dios No hay judío Ni griego Varón Ni mujer Dios ve almas A las que salvar Y nosotros Tenemos que llegar Hasta ella Es nuestro deber Cristiano Versículo 16 Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Tantos en los cielos Como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos O dominios O poderes O autoridades Todo ha sido creado Por medio de él Y para él La gente cree Que el diablo Creó el mundo solo La gente cree Que los demonios Aparecieron en burbujas No yo creo que Dios Creó al hombre Pero los demonios Vienen del mono No hermano No vinieron de células Todo lo creó Dios Todo lo ha creado Dios ¿Cómo me ha demostrado Que Dios ha creado al diablo? Entonces ¿Qué te digo? Que apareció Un día se levantó Dios Por la mañana Y dijo ¿Quién eres tú? Satanás Tu enemigo No va a ser la historia Dios ha hecho Todas las cosas Dios ha hecho todo Dios creó los cielos Dios creó la tierra Dios creó el infierno Dios creó a los ángeles Dios creó a los que no son tan ángeles Dios creó todas las cosas Hermano Cuando ves de las tribus Perdidas Que todavía el hombre Casi le ha descubierto Todas esas amazonas Todas esas bosques A veces Yo ahora últimamente Pongo en internet A buscarlos Los ríos más bonitos Los mares más bonitos Hay cada cosa hermosa Cada cosa bonita Y ves Que donde el hombre no llega Hay una creación perfecta Donde el hombre llega ya no Donde el ser humano ha llegado La creación se ha ido a pique Pero donde el hombre no llega Hermano Es hermoso Es precioso Hay ríos hermanos Que tú ves Y es un cuadro pintado A veces ves No sé si les ha pasado A veces ves el cielo Y parece que alguien Ha pintado un cuadro Ves el cielo Medio rosa Medio naranja No sé si lo Cuando uno conoce a Dios Se queda a disfrutar De esas cosas Que antes ni le hacía caso Antes uno va al cine Y ahora es capaz de estar Una hora mirando al cielo Y disfrutar Hermano Dios ha hecho las cosas Tan bellas Que no necesitas Buscar belleza En otras cosas Creadas por el hombre Cuando buscas Las que ha hecho Dios Es todo tan bello Cuando ves familias Unidas En un parque Paseando juntas Jugando juntas Ves a Dios Hay algo que me cuesta Ver últimamente ¿Saben qué es? Papá Mamá Y el niño Últimamente veo A la mamá Con los hijos Al papá Con los hijos Y tú Ahí te preguntas Tú Eso es el ser humano Lejos de Dios Somos la creación La generación Con más familias Desestructuradas Con más familias Monoparentales Hoy está de moda Tornarse a los hijos Y a mí me rompe el corazón Cuando veo gente Que hoy con quien te toca Hoy con papá Y mañana con mamá Y el fin de semana No lo sé Y la niña le dice En el cole Puedo ir a tu casa Espera que pregunte Que no sé Si te vamos a la de mi madre O la de mi padre Eso es muy triste Es más Era tan bonito Cuando llegabas a casa Y mamá estaba en la cocina Papá en la sala No es que sea machista Era la escena más Que yo veía Pero lo más bonito Era llegar al cole Y saber que los dos Iban a estar ahí A veces gritándose De la cocina al salón A veces diciendo Lo típico La frase que yo más oía En casa Eran Dos o tres veces por semana Yo oía lo de cualquier día Cojo la maleta Y me voy O sea Al año Eran unas 500 Pero tú llegabas del cole Y sabías que iba a estar ahí O sea Lo decía Es triste Cuando un niño llega Y papá no está Estar a canguro Porque papá trabaja Porque como se han separado Papá tiene que pagar Espe, tiene que pagar Persión Y ya no está contigo Y ves esos niños Saben que crecen Y les dicen Ay ¿Cuándo te casarás? Yo casarme Yo no creo en eso Creo en una generación Que todavía cree en la familia Por favor Porque estoy viendo Una próxima generación Que no cree en la familia Ya no La gente ya no cree En lo de amor Para toda la vida La gente ya no cree En lo de matrimonio Para toda la vida La gente ya no cree en eso Y eso es un concepto De Dios Y es un concepto real Y es un concepto Que el mundo Y el diablo Han destruido Porque el mundo Día que lo normal Hoy es tirar Con la familia Para adelante Porque soy madre coraje O padre coraje Eso no es así Eso no es así Hoy la gente Aplaude a las madres Y padres solteros Como diciendo Eres un valiente No, no eres un valiente Lo haces porque te toca Pero ese no era tu sueño Nadie soñó Verte a un hijo solo Ya casi hasta el final Versículo 19 Porque agradó al padre Que en él habitara Toda la plenitud Y por medio de él Reconciliar todas las cosas Consigo Habiendo hecho la paz Por medio de la sangre De su cruz Por medio de él Repito Ya sean las que están En la tierra O las que están En el cielo Habiendo hecho la paz Hermano Reconciliar consigo Todas las cosas Reconciliar Sabes que te ha hecho Jesús Te ha reconciliado Por Dios Hermano Tú y yo Éramos enemigos De Dios No, yo no creía en él Pero tampoco tenía Nada en su contra Quien es amigo Del mundo Es enemigo De Dios Que hay gente Que tiene una costumbre De decir Pastor Él no cree en Dios Pero es buena gente Quien es amigo del mundo Es enemigo de Dios Y esto no es pensamiento Del libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 12 No Esto está aquí Hermano Esto está aquí Yo no tengo un evangelio En parte mía Esto está aquí Amigo del mundo Enemigo de Dios ¿Cuántos de aquí Éramos amigos del mundo? Amén ¿Éramos enemigos de Dios? Amén Que bien se está siendo Amigo de Dios Amén Claro que sí Yo lo odiaba a muerte Me caía mal Feo, pesado ¿Cómo va a ver un Dios? Con los niños que los violan Con la gente que pasa a fe Hasta que Dios me dijo Hijo, cambia el chile En vez de mirar para arriba Ahora mira a la gente Y mira lo que hacen Tus queridos hombres Que no me quieren ¿Yo he violado a alguien? Hijo No ¿Yo les quito la comida? Hijo ¿Yo le pago 12 millones al mes A Cristiano Ronaldo? Hijo ¿Soy yo el que reparte ese dinero? No Entonces no me culpes No me culpes Si vosotros repartís más el dinero No me culpes Si preferís pagarle 12 millones a un tío Que me da patada Una pelota En vez de 12 millones A un cirujano No me culpes Si preferís invertir 1500 euros En salvar una foca En vez de alimentar África No me culpes Soy vosotros Vosotros pecaste Y vosotros lleváis a la gente A la pobreza Los bancos Quitan las casas Porque vosotros pedís los créditos Yo no bajo a hipotecar a nadie Os hipotecáis vosotros El mundo está mal No porque yo no estoy El mundo está mal Porque estáis vosotros Yo no dicto guerra Por favor Que haya guerra La hacéis vosotros Que queréis mandar en el otro Porque tiene petróleo Vamos a matar a los indios Que queremos un bosque Vamos a matar a los indios Que queremos una planta de petróleo Vamos a matar a los indios Que queremos una Yo que sé Una presa para un río Vamos a matar a los indios Vamos a África Y matemos a todos ¿Por qué? Porque tienen diamantes Vamos al oeste ¿Por qué? Porque hay fiebre del oro La culpa está en vosotros Que sois ambiciosos Que sois codiciosos Que queréis poder Que queréis gobernar el mundo Ahora mira a Jesús ¿Cuánto dinero gastó? ¿Cuánto dinero derrochó? ¿Y a cuántos ayudó? Pues lo único que yo os digo Es que si fuerais todos como en él El mundo sería diferente Amén Yo existo Lo que vosotros me habéis echado De vuestras vidas Y el mundo está patas arriba No porque no existo Sino porque no me dejáis entrar Esa es la realidad Porque Jesús los ha hecho amigos A través de Dios Ahora yo veo la vida diferente Cuando Dios te Cuando Cristo te reconcilia Con el Padre Tú empiezas a vivir de otra manera Ya Facebook No es tu plataforma de denuncia Porque la gente es así Y porque la... Mire, cuando la gente se mete con la gente A mí me trae ganas de comentar ¿Y tú qué eres? Marmota Tú eres gente No es que la humanidad El ser humano Es destructivo ¿Y tú qué eres? No generalices Porque te estás metiendo en el paquete A mí me da mucha la tarea Que a veces dicen Los españoles tienen el corazón duro Me lo dices tú Que yo te estoy predicando Con un corazón roto Y pues estás aquí Que no quieres cumplir ningún mandamiento Que español No se me la dices Hay españoles que se quebrantan Hay españoles de corazón duro Hay que los curas son pederastas Sí, ahora todos los curas Viola a niños Todos Todos En el seminario Para hacerse cura Hay una asignatura ¿Cómo violar a un niño? No todos Hay que los pastores Son unos ladrones Sí, todos Todos Yo ahora cuando le cogen la ofrenda Le digo a Marco La mitad para mí La mitad para el cofre Todos roban Todo Ah, es que los Mira los musulmanes Todos ponen bombas Sí, cada musulmán Que va con las mochilas Y la abre Es el dinamita A mí también me dijeron Que todos los latinos Son unos ladrones Que no te fies De los latinos Que son todos unos hipócritas Que no te fies De los bolivianos Que te apuñalan por la espalda Que no te fies De los brasileños Por esto Que no te fies De los colombianos Por esto Que no te fies De aquello Y si tengo que hacer caso A todos los que me dicen De cada abrazo Y de cada cultura Mejor me quedo Solo en casa De la habitación Yo aprendí Que no se mira La cultura Ni la humanidad Se mira la gente Uno por uno Porque cada persona Es diferente Porque hay españoles Que echan la siesta Pero hay otros Que trabajan Todos bien Porque hay mujeres Que cocinan Como ángeles Y mujeres Que cocinan Como demonios Porque hay mujeres Que te gritan Y mujeres sumisas Porque hay hombres Infieles Pero no todos Son infieles Porque cada persona Es diferente Porque cada persona Nos ha educado De una manera Porque cada persona Nos ha enseñado Los valores Y porque cada persona Ha tomado la decisión De ser alguien distinto Nunca más generalizar Eso sí que está mal Eso sí que está mal Aprendan a conocer A cada ser humano Ah, es que los pakistaní Huelen fuerte No se luchan Tú también has venido A veces aquí a orar Que cuando abres la boca Parece un pozo Y yo no voy a decir Ah, es que los latinos Huelen fuerte No, tú no te haces Pillar los dientes No generalicen Que está feo, hermano Está feo No vuelvan a decir Es que los españoles Es que los catalanes Son tacaños Tacaños Hay iglesias Que solo tienen catalanes Que no paran de crecer Y aquí solo somos latinos Casi Y nos cuesta llegar A fin de mes No tiene nada que ver, hermano No generalicemos Eso está mal Eso está feo ¿Saben por qué? Porque si Dios Nos clasifica a la gente Por banderas Tampoco lo tenemos Que hacer nosotros Las banderas Solo sirven para una cosa Para decirnos Que todos somos diferentes Pero que podemos Estar todos juntos A mí me encanta Cuando la gente Lleva la bandera En su tierra Pero no para defenderla Como si fuera La mejor tierra del mundo Cada vez en pareja Están ciegos No, en Brasil Es lo mejor Pero veas Cuatro euros y pico La gasolina Un coche que vale Más que una casa Ahora van a quitar La fuerza La presidenta Y me dicen Es que es lo mejor del mundo No, es que España Es lo mejor No, es que Colombia Es lo mejor Una cosa es que A mí me gusta En nuestra tierra La otra cosa es que Tenemos ciegos Que parece que Le hicieron colombiar En tu tierra Y asesinatos Cada día Y en España también En tu tierra No se vende droga Y aquí también En tu tierra de prostitución Y aquí también Hermano La bandera Solo ha dicho daño Es bonito Llevar la bandera Para decirme Donde soy Claro que sí A mí me orgullo Yo me orgullo De ir a cualquier sitio Y decir Yo soy español Me hace feliz Yo soy catalán Yo soy andaluz Incluso cuando Los segmentamos A mí me hace feliz ¿De dónde eres? Yo Catalán Y tú te tienes Que sentir orgulloso ¿De dónde eres? De Tortura Hondureña Con todas las letras Y con H ¿De dónde eres? Boliviano ¿De dónde eres? Salvador Y ¿Qué te crees? Que ya Por favor Su currículum Ah pero usted Es un leño Para contratarnos Hay gente que lo hace Lo hace Pero no es con la Nada Yo me siento orgulloso De donde nací Sobre todo Para demostrarle al mundo Que haber nacido En un sitio En un sitio No significa Que soy de una manera Diferente Tú eres la prueba Más clara De que por haber nacido En un país pobre No tienes que ser pobre De que por haber nacido En un país Donde hay violencia Tú no eres violento De que por haber nacido En un país Donde hay machismo Tú no eres machista Tú eres la prueba Más clara De que le puedes decir Al mundo La cultura Y el país No hacen a la persona También puede ser La prueba más clara De decir Allí son todos así Tú decides Lo que quieres ser La regla O la excepción Que te miren Y no vean la cultura Que te miren Y vean algo diferente Versículo 21 Hasta el 23 Y aunque vosotros Antes estabas Alejados Y erais de ánimo Hostil Simpáticos Ocupados En las malas Obras Miren Éramos mala gente Hacíamos malas cosas Pero hoy Dios te dice otra cosa Sin embargo Ahora Él los ha Reconciliado En su cuerpo De carne Mediante su muerte A fin de presentar Los santos Sin mancha Irrepensibles Delante de él Dios no te ha dicho Solo Mira Dios te ha dicho Hoy tres cosas Para que te lleves A casa Primera cosa Te ha dicho Que era malo Enemigo de Dios Y estaba lejos Segunda cosa Que por la muerte En su carne Que por la muerte En la cruz Él te ha Reconciliado con Dios Y te ha acercado A Dios Pero tercera cosa Y la más importante También Para presentarte Ante Dios ¿Cómo? Sin mancha Santo Irreprensible Hermano Tu lucha Es presentarte A Dios De esa manera No te conformes Con tu pecado Lo de Una iglesia Que no sale Una luz Bajo la mesa Y una virgen Despistada No te conformes Que no sale